¿Por qué será que siempre andas temiendo que te despidan? ¿No será que te gusta mucho meter las narices donde no te llaman? Yo no sé a qué se refiere. Vamos, José Luis, que se las has hecho pasar canutas a mi Enar por fisgar en los papeles de los jefes. Bueno, yo no quería perjudicar a Enar. Pues por tu culpa le podría haber caído una buena bronca. Ay, mira, Enar es más lista que el hambre. Y si quieres llegar a algo con ella, pues tendrás que enmendarte. Mire, Fuencisla, yo no creo que pueda tener un futuro con Enar. Y le digo las cosas tal y como son. Pues no sé por qué no. A ver que tenga novio no quiere decir nada. La vida da muchas vueltas, hijo. No, no, no tantas. Hay cosas que no tienen marcha atrás. Pero tú le has pedido perdón por el lío del contrato. No, no, pero... Es que no es solo lo del contrato. ¿Entonces? Hijo, yo lo que veo es que a ti hay etacetilín. Y a mí, pues, no te lo voy a negar. Me da que seríais un matrimonio mejor ha venido que otros. Mire, Fuencisla, yo no puedo imaginarme un matrimonio con Enar, ¿eh? De hecho... De hecho, ni siquiera puedo acercarme a ella. ¿Por qué estás saliendo con el chico Nobuah? No, es que no es solo eso. Es... Hay un problema mucho más grave que ese. Hijo, te vas a cobardar ahora porque te estoy regañando. Ojalá me hubiera cobardado cuando tocaba y... Y me hubiera pensado las cosas dos veces antes de hacerlas. Pero un hombre como tú va a tener ahora miedo. Mire, tía Fuen, yo me equivoqué. Me equivoqué mucho y hice las cosas mal con Enari. Ahora es algo que va a estar ahí toda la vida. Pero tan grave fue la cosa. Más que fisgar en los contratos. Sí, sí, sí. Sí, mucho más grave que eso. Yo no me porté como es debido con Enari. Bueno, déjemelo aquí. No, 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 quieto ahí. ¿Qué es lo que ibas a decir? ¿Qué qué ibas a decir? ¡Madoto! ¿Me quieres decir? Hace el favor. ¿Qué es lo que has hecho? Fue una noche de celebración en la fábrica. Me vi más de la cuenta y, bueno, cuando nos quedamos solos, pues... Pero... ¿Me estás diciendo que intentaste? Me propasé. Pero pude pararlo a tiempo. Yo me contuve. ¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible? Pero a veces uno hace cosas de las que se arrepiente toda la vida.